Sí, Banco presenta Mercados en perspectiva Los saludamos y escuchamos con mucho gusto don Manuel Somoza en este martes. Buen día. Buenos días, Pedro. Bueno, hoy es un día importante para Gran Bretaña. Hoy se decide quién es el líder del partido conservador, que automáticamente se va a convertir en el primer ministro de Gran Bretaña en sustitución de Theresa May. Esto lo sabremos en unas cuantas horas. También en Europa va a ser muy importante el día jueves, si no mal recuerdo, la decisión que toma el Banco Central Europeo en función de si va a poner algunas medidas de política monetaria para favorecer el crecimiento del viejo continente. En otras cosas, se diría que el tema de la disputa comercial de China y Estados Unidos va aparentemente por mejor camino, y eso ha animado a que las bolsas apunten a una apertura positiva. En el caso de México, tendremos mañana el dato de la inflación de la primera quincena del mes de julio, y el viernes tendremos el dato del crecimiento industrial. En el primer caso, se espera un buen dato de inflación. En el segundo caso, esperamos una declinación o una contracción de la economía en el mes de mayo. Se espera un menos 0.11% en el mes. En Estados Unidos también vamos a tener, para el fin de semana, el dato del crecimiento del PIB, esto es muy importante, porque si el crecimiento de la economía norteamericana saliera alrededor del 2%, la probabilidad de que bajaran tasa de interés del 31 de julio se haría más pequeña. Sin embargo, si el incremento de esa economía anda alrededor del 1.5, 1.6, que es lo que estamos estimando, entonces lo más seguro es que sí vayan a bajar la tasa el 31 de julio. Ese es mi comentario, Pedro. Don Manuel, y hace escasos cinco minutos recibimos la notificación también que el Fondo Monetario Internacional ha reducido su perspectiva de crecimiento para México en este año de 1.6% a 0.9%. Bueno, sí, la verdad que el Fondo Monetario Internacional, digo, con todo respeto para ellos, siempre llegan tarde con esa noticia. La verdad, todos los analistas de todos lados ya están estimando que la economía mexicana este año no va a llegar al 1%. Entonces, más, acaba de salir también la encuesta de Citibaramex, donde bajan su previsión del 1 al 0.9%. O sea, ya no es noticia lo que dice el fondo. La verdad, yo no encuentro muchos analistas que piensen que México va a poder crecer a más del 1% en este 2019, Pedro. Pues bueno, don Manuel, le agradecemos que nos haya brindado su información. Lo escuchamos mañana. Gracias a ti, Pedro. Hasta mañana. Excelente día. Para mayor información sobre este comentario, estamos a sus órdenes en el 11001586 y vía Twitter, arroba sí somos a Musi.